¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a traer todas las ubicaciones de los Omni Chips de la semana 3. Hay 9 ubicaciones y para eso vamos a tener que ir a 3 lugares. En cada lugar vamos a encontrar 3 Omni Chips, así que no perdamos más el tiempo y vamos directo a una partida para enseñarles esas ubicaciones. Bueno, la primera ubicación a la cual vamos a venir es el Campamento Cariñoso y vamos a ir en una ruta empezando desde esta casa. El primer Omni Chip lo vamos a encontrar en la casa de hasta arriba. Vamos a entrar y en la parte de aquí donde se encuentra este comedorcito, por así decirlo, esta salita, aquí vamos a tener nuestro primer Omni Chip. Les dejo un clip para que vean exactamente su ubicación. Para el segundo vamos a tener que salir de aquí e irnos acá abajo. El segundo Omni Chip lo vamos a encontrar en este muelle. Les enseño la ubicación en el mapa. Este es el muelle, el primero fue en esa casa, el segundo en este muelle. Y ahora vamos por el tercero que se encuentra aquí. Exactamente abajo de este puente vamos a encontrar nuestro Omni Chip. Es exactamente ahí. Esas son las primeras tres ubicaciones en Campamento Cariñoso. La segunda ubicación que vamos a visitar es la estación de Zipnasis. Es exactamente aquí. La primera ubicación la vamos a tener justamente en ese portón, aquí. Aquí sale nuestro Omni Chip, les dejo un pequeño video para que lo vean. La segunda ubicación tendremos que movernos un poco hacia el estanque que tenemos aquí enfrente. Y justamente arriba de esta tubería tendremos nuestro Omni Chip, aquí. Aquí. Les enseño su ubicación. Y la tercera ubicación la vamos a tener arriba de esta casita. Exactamente aquí. Les enseño en el mapa. Es ahí. Por último vamos a visitar el Santuario, que es esta ubicación en el mapa. Aquí. Y vamos a ver que la primera ubicación se va a encontrar exactamente en esta estructura. Aquí abajito. Aquí. Les enseño en el mapa. Es ahí. La segunda ubicación la vamos a tener más hacia el centro. Aquí tendremos nuestra segunda ubicación. Les enseño en el mapa. Y la tercera ubicación la tendremos hacia acá. La tendremos exactamente aquí, atrás de este puesto. Les enseño en el mapa. Es ahí. Y con eso tendremos ya las nueve ubicaciones de los Omni Chips de esta semana. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.